La contra ahora es de los Andes, bien por el chengue, bien por Morán, se escapa Morán y esta pudo ser buena, atención, la toca hacia adelante, se viene Moreno Moreno GOOOOOOOL De los Andes, una jugada magistral de Jonathan Morán el chengue Morán, con una vista telescópica, se la dio Gabriel Moreno que solamente la tocó ante la salida de Alan González la pelota entró pidiendo permiso, que le va a importar, gana los Andes Va a venir el centro de Ángel Luna, va en los centrales también en esta no se tomen, pide el árbitro del partido, viene el envío, segundo palo Carnato penal, penal señoras y señores, hay tiro libre desde el punto de penal Va a ir Escarnato, va el 9 señores, Escarnato GOOOOOOOL GOOOOOOOL De San Miguel, Lucas, 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 Escarnato Y lo grita la gente, y lo goza la gente porque es el del empate GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL